Vamos a la peluquería para cuidar nuestro cabello, que para muchas y muchos representa lo que somos o nos gusta ser. Pero la peluquería es más que eso. Es donde nos sentimos en confianza y conversamos cosas que no compartimos en otros lugares. Por eso, cada semana, dos invitadas e invitados de mundos diferentes se encontrarán aquí. Para conocerse, cambiar de look, intercambiar historias y hablar, sin enredos, sobre sus más íntimas experiencias. Hola, soy Carolina Bazán, chef de Restaurante Ambrosía y Bistró, y además soy la nueva integrante de El Discípulo del Chef. Pero hoy voy a cambiar la cocina por la peluquería. No tengo idea con quién me voy a encontrar, pero vamos con todo. Hola, soy Paulina Figueroa, cocinera, ex participante de El Discípulo del Chef. Ahora voy a la peluquería, voy a hacer mi cambio de look y vamos a ver con qué me va a tocar. Así que, vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás tú? Bien. Adelante, acompáñame, por favor. Oye, qué lindo, se pasó. Muchas gracias. Ya, estamos listas para el fashion. Sí, voy y vuelvo. Vale, nos vemos en un ratito. Paulina Figueroa, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, su saludito ahí, pum. Bienvenida, por favor, adelante. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida, pasa. Emocionada porque me toca con Carolina, la admiro mucho. Conocí de ella a través del programa anterior, El Discípulo, que hablaban de la China Bazán y de lo buena chef que es. Así que creo que tenemos hartas cosas en común. Tú estuviste en la primera temporada de El Discípulo, ¿no es cierto? Sí, con C. Ah, te tocó fácil la cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Muy buena la experiencia. Sí, estoy sorprendida de haberme encontrado con Paulina. Está muy entretenido que tengamos algo en común, que compartamos la cocina y haber estado en el mismo programa. Así que vamos a ver qué pelambres podemos sacar de acá. Hola. Hola. Paulina, cuénteme. Hoy día tengo expectativas de relajarme, entregarme, regalonear a mi cabello, que yo creo que lo necesita. Y los cambios siempre son buenos, así que vamos a ver cómo terminamos. Ya, pues. ¿Y nosotras qué vamos a hacer? No tengo mucho pelo, así que estoy entregada a la creatividad de la estilista. Acepto todos los retos, así que estamos para eso. Caro, ¿te propongo un juego? Ya, pues dale. Pregunta y respuesta. Un amor platónico de la adolescencia o de la infancia. Ya los olvidé todos. ¿Y alguno actual? ¿Viste Euphoria? Sí. Ya, me fascina ella. No sé cómo se llama. ¿La desenrolla en Zendaya? Ella. Ella me fascina. Pero, bueno. Estratónico. Pero si viniera Zendaya y te dijera... Ah, bueno. Ahí yo creo que uno se tiene que dar ciertos permisos. ¿O no? ¿Y algún chascarro que te haya pasado en la cocina? Una vez me explotó un sifón, pero así quedé manchada, entera, de pies a cabeza. ¿Y tú? Yo hace un tiempo atrás trabajaba en una trattoria. Ya. Y me mandaron a hacer la cebolla caramelizada y confundí la azucarrubia. ¿Ya? Y le puse levadura. Y le eché demasiada levadura y fue como... No, ya, todo esto hay que botarlo, lo perdimos. ¿Y cuánto tiempo más duraste en la trattoria? ¿Caro? ¿Cómo iniciaste la cocina? ¿Por familia? Sí, mi papá era diplomático, entonces tenía que cambiarse de país. Todos nos teníamos que cambiar de país. Estábamos todo el rato metidos ahí, además que estábamos todo el tiempo como recibiendo gente afuera y haciendo como estas comidas más formales. Nosotros éramos los que ayudábamos a mi mamá a preparar todo y a servir todo. Y para nosotros la cocina fue como algo que nos unió mucho. Y después ya cuando volvimos a Chile, mi mamá se empezó a dedicar a esto. No es como hacer comidas, pero lo hacía todo en la casa. Y de ahí yo llegaba del colegio y en vez de irme a estudiar, me iba a la cocina y me encantaba. ¿Y tú cómo te metiste en...? Bueno, tuve interés en la cocina porque yo me crié con mi abuela. Ya. Nuestra situación económica era muy precaria, con lo justo y quizás menos. Y de repente, no sé, con 7.000 pesos hacíamos la semana y ella anda compraba, por ejemplo, un pescado, cabeza y cola, hacía un caldo. Después con las demás partes empezaba a hacer unos apanaditos. Y era como que con tan poco hacía para todo y éramos como nueve personas en la casa. Y desde ahí siempre me llamó la atención. Igual le cocinaba a mis primos cuando los tenía que cuidar, que también vivían en mi casa. Y después se dio la oportunidad del programa. O sea, antes había trabajado como en restaurantes, pero, onda, ayudante de cocina. Como para aprender ahí. Como que fui aprendiendo de a poquito, trabajé en la tratoría. Y ahí fue cuando llegaron como la gente del discípulo y me invitaron a participar. Fue como el plus que necesitaba para decir, ya, a esto me quiero dedicar como para siempre. Porque es algo que en verdad me apasiona mucho. Y me ha abierto también las puertas para, por ejemplo, yo estuve en el cename mi infancia. Entonces ahora que tuve como un poco de visibilidad, me ofrecí para dar clases gratuitas en algunos hogares de cename. Entonces les voy a hacer clases a los niños, como cosas básicas. O sea, hacer pizza. Te estuve googleando. Mira, tengo un par de fotos. Acá. ¿Qué edad tenía ahí? Creo que tenía como 22. Como a los 17, porque me lo corté así, muy radical, porque me hice como una mojka. Igual al principio como que no entendía por qué la gente reaccionaba así como... Oye, eres como un hombre. Como un hombre y cosas así. Nosotros vivimos en un país muy prejuicioso. Sí. Está cambiando. Sí, de hecho, igual pasa mucho con los tatuajes. Sí, también. Por ejemplo, en mi trabajo, yo ahora trabajo en el Emporio de la Rosa y en el Obarnetier. Y me pasó el otro día que yo estoy ahí como encargada de turno. Entonces estaba muy lleno y fue como que un señor entró y fue como... Oye, atiéndeme primero que todos los que están allá afuera. Y yo... No, disculpe, señor, pero esto no es así. Va por orden, por orden de llegada. Tenemos poco personal, bla, bla, bla. Me dijo como... Oye, yo sé dónde tú eres. Tú eres del Cename. Y yo como... ¿Ya? No, y tú sabes de dónde vengo yo. Yo vengo de otro lado. Tú tienes que darte cuenta de dónde tú vienes. Y te tienes que dar cuenta de dónde yo vengo. ¿Quién eres tú? Tú eres una pobre weona. Mírate los tatuajes de delincuentes. Y yo ahí quedé mala. En ese momento me sentí súper humillada. De hecho, como que nunca me había afectado algo así. Qué rabia, ¿no? Entonces, sí, mucha rabia. Y yo después de eso me puse a llorar. Onda, mal, 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 mal. Imagínate. Y fue como... Oye, ¿por qué hay gente así tan... Como tan básica? Porque ese mismo caballero quizás puede tener familia, hijos. Y se criaron de esa manera. Y así es una cadena de personas que sigue con ese pensamiento. Esos pensamientos de esa gente es la misma que no deja avanzar a la sociedad. La realidad es donde todos existimos. Entonces, creo que está mal. Porque hay que dejar esos prejuicios de lado. Y aquí ya está en el programa. Sí, ahí ya está en el programa. ¿Hasta dónde llegaste? Yo llegué hasta la semifinal. Ya. Me gustó mucho la participación que tuve ahí. Eso me dio como el chance para acercar más y visibilizar más lo que son los centros de los niños. ¿Sabe que es una realidad que todos lo tratan de tapar? No sé, pues me tocó varias veces ir a clase y de repente... Oye, no está, no sé, Juanita. No os diga que se ahorcó antes de ayer y está en el hospital. Y yo quedaba como... No, me estáis hueviando. Y te dais cuenta que... Es súper precario cómo están esos niños. Eso me motiva más a querer estudiar porque el deber que esos niños en verdad le están echando ganas a su vida porque no se descubrieron que saben hacer, por ejemplo, una pizza, una masa de pizza. Ah, tía, cuando vaya a ver a mi mamá yo le voy a cocinar porque ya sé. Y es como enriquecedor. La historia de Paulina me parece, wow, súper fuerte, quedé un poco para adentro porque la verdad es que no la conocía. Creo que estas experiencias son las que también hacen que la gente como que conozca otras realidades y que juzgue menos y acepte mucho más. Oye, Karol, yo igual me hice muy bien. Tengo unas fotitos tuyas. Tengo... ¿De dónde sacaste esas fotos? Esas fotos como de cuando yo estaba en el colegio. ¿Sí? Tenía como 17 años. ¿Y el cambio onda cuando te cortaste el pelo? ¿Tus papás cómo reaccionaron? Igual mis padres, te puedo decir que eran mucho más conservadores. Una vez me lo teñí un poco más caoba, un poco más rojizo y como escándalo. Como que mi mamá siempre siendo más conservadora le costó. Le costaba todos estos cambios de looks, ¿cachai? Porque, no sé, yo creo que irá, nos importa mucho qué va a pensar la gente, no sé qué. Después yo creo que se le ha ido pasando como estos prejuicios. ¿Y esta foto? Esa foto fue cuando estaba haciendo ese tatuaje. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo llevaba ya acá con los tres? Yo me lo hice el 2005 y eso era como el 2009. No sé qué, como cuatro o cinco años, por ahí con el... ¿Y tiene algún significado ese tatuaje? Fue cuando ya había terminado con la Rosario, habíamos terminado como un año y medio, algo así. Y me había costado mucho salir del clóset. De hecho, o sea, todo el mundo sabía que yo estaba con la Rosario, menos mis padres. Dentro de las cosas que tenía que asumir era contarle a mis papás. Y fue justo cuando me decidí hacer ese tatuaje y dije ya, un pavo real cuando es más... Más bonito es cuando muestra todas sus plumas. Así que vamos a mostrar todas las plumas. ¿Cómo fue para ti y tu pareja el ser madres en un país tan... ¿Cómo decirlo? Tan progre. En un país tan progre. Hicimos todo el proceso normal. Va a una clínica, salí embarazada al segundo intento. Volvimos a probar conmigo y volví a quedar embarazada después. Así que... ¿Tiene dos hijos? Tenemos dos. Soy madre soltera. La Rosario, si a mí me pasa algo, la Rosario no tiene derechos sobre nuestros hijos. Eso es como la falencia que tiene la... Y eso es, en el fondo, la diferencia de la unión civil con el matrimonio igualitario. Que es como lo que estamos esperando con la adopción homoparental. Y yo siempre pienso que igual es súper injusto que un par de personas que son los que hacen las leyes encuentren que tu forma de vivir tu familia no está correcta, entonces tú no lo puedes hacer. Tus hijos no tienen los mismos derechos que mis hijos que son criados en un matrimonio heterosexual. Hay distintos tipos de familia. ¿Quién tiene el derecho de decir tú sí y tú no? Es por eso también que me importa mucho lo del Sename y eso porque hay muchos niños que no tienen ese núcleo familiar. Están esperando ahí y que algunos, suena feo, pero se mueren esperando como una familia que en verdad los quiera y los acepte y les dé el cariño y la educación que se merecen. Creo que... Y hay quienes se mueren esperando poder adoptar. Están listas para las revelaciones. Ay, no sé si estoy preparada. Dos, uno... Abre los ojos. ¡Ah! Yo estoy feliz, me encanta. Además que me quité como 20 años de encima. ¿Qué quieres tú que pasó en tu cabeza? Pasó de todo, yo creo. Uno, dos y... ¡Tres! El cambio de look. Me encantó. Ahora. ¡Chene! Tuve una conversación bien interesante con la Paulina. Te abre los ojos a una realidad que uno no conoce. Encuentro súper inspiradora su historia porque a pesar de todas las dificultades que puede haber tenido, ha salido adelante súper bien. La encuentro súper chora, súper pahue. Creo que es un ejemplo a seguir. Para mí, muy gratificante porque conocí la historia de Carolina, una gran referente. Es del rubro que yo me encanta y amo. Así que nada, feliz, contenta. Intentamos hacer un TikTok. Lo intenté, pero nunca lo había hecho. Eso sí que ya es otra generación. Pero con este cambio de look me atreví a hacerlo. A mi yo de la adolescencia le diría, China, sigue bien tu camino y recuerda que es más fácil cruzar el río que mirarlo correr sin arriesgarlo. ¿Qué le diría a mi yo de la adolescencia? Bueno, Pauli, te quiero decir que no te caigas. Vas a salir de esa depresión. Te va a costar, pero tenés que darle nomás para adelante. Te prometo que más adelante te vas a valorar y te vas a querer mucho. Así que le eches ganas porque en el futuro todo esto que estás pasando en estos momentos va a ser muy reconfortante para ti como persona. Así que tenme un abrazo fuerte, sé que lo necesitas y te quiero mucho.